Estamos en el proceso de culminación del proyecto de presupuesto, trabajando Codicen en conjunto con todos los consejos, porque nuestra idea es presentar un presupuesto único que tenga ahí los conductores, y en eso estamos en la definición. Pero no puedo adelantar de que tengamos cosas ya definidas o por lo pronto consolidadas. Antes de estar presentando o elevando al Ministerio estas pautas, ¿va a haber alguna reunión con los sindicatos de la educación que han reclamado conocer las pautas e incluso están adelantando de que pueden iniciar una huelga en los próximos días? Bueno, los sindicatos, la CESEU, hace ya unos días, tenemos un buen diálogo en primer lugar, eso quiero subrayarlo, tenemos un muy buen diálogo y nosotros le hemos presentado pautas muy generales o lineamientos generales y bueno, estamos en los detalles, que es lo más difícil de poder ir acordando y de ir consiguiendo los acuerdos que son necesarios, fundamentalmente cuando nosotros estamos apostando a la posibilidad de que podamos tener un acuerdo por 5 años, de lo contrario estaríamos permanentemente en un conflicto. Lo que no hemos avanzado todavía ha sido en reuniones conjuntas con el Ministerio de Economía y Finanza, con la OPP, con el Ministerio de Trabajo para ajustar las líneas de acuerdo.